Música Sergio Marchi, periodista argentino de rock, escribió las biografías de Charlie García y Papo. También es el autor de El Rock Perdido, basado en la tragedia de República Cormañón. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Marchi, soy periodista especializado en música. Podría decirse que soy escritor, tengo nueve libros escritos. No creo que eso sea lo que hace a un escritor. Podés hacer muchos libros, pero pueden ser libros técnicos, pueden ser libros de información. Yo trato de combinar un poco la academia, la calle y el rock and roll. Mi laburo es básicamente entender cómo funciona la música, cómo funciona el rock, conocer su historia, conocer a los intérpretes, entrevistar a los protagonistas, criticar discos, a veces dar clases sobre esto, escribir libros sobre el tema. La verdad es que la Argentina te vuelve un ser bastante plástico a las transformaciones. El país cambia, tiene crisis, uno cambia, tiene crisis y trata de ir acompañando ese vals loco que se llama República Argentina. A bordo de una profesión que es altamente especializada. Yo arranqué con esto en el año 83, cuando hicimos una revista con Eduardo de la Puente. Una revista que se llamó Tren de Carga. Y que fue una subte, una subte que anduvo bastante bien y que nos permitió volvernos profesionales. Y ahí, bueno, comenzamos a conocer a los protagonistas del rock argentino. Que para nosotros, yo tenía 20 años, para mí que Alejandro Lerner me diera una nota, era guau, qué importancia. Pero después conocer a Tipo, por ejemplo, como Riff. ¿Quién me iba a decir a mí que el día de mañana, década más tarde, yo iba a estar escribiendo un libro sobre Papo? Conocer a esa gente para mí era un sueño. En los tipos a los que yo iba a ver a los recitales, tipos por los que he caído en cana también. Yo usaba el pelo largo, como se veía en la foto, y ese pelo largo me trajo bastantes problemas. Porque la policía en esa época, estoy hablando de principios de los años 80, buscaba en el pelo un modo de llevarte preso. Porque estaban aburridos, porque no les gustaba el pelo largo, o simplemente porque tenían que anotar un número en una planilla. Bueno, esta foto no es un sueño, ya es más que un sueño. ¿Quién le iba a decir al pibe que comenzó escribiendo en una subte que iba a terminar conociendo a uno de los Rolling Stones? Y esa foto con Keith Richards, yo la tengo gracias a Juan Alberto Badía, con quien comencé a trabajar en el año 91. Y que bueno, me tomó cariño, vio que podíamos trabajar juntos, yo le escribía textos. Mi función era mantenerlo a él al tanto de lo que pasaba en el mundo de la música. Y él comenzó a trabajar en Canal 11, si mal no recuerdo, ya era Terefe, el programa Una Buena Idea, y le tocó hacer una nota a Keith Richards. Y él me dijo, bueno, vos hablas inglés, conoces a Keith Richards, vos vas a ser el productor de la nota. Y mi trabajo fue armarle una ruta de una serie de preguntas. Y mi trabajo también era recibirlo a Keith Richards, presentárselo a Juan, que no hablaba inglés, dejarlos en situación de nota con la traducción simultánea, retirarme, y después, era como el anfitrión, ir a buscarlo a Richards y despedirlo. Y esa foto se toma cuando yo me acerco a Richards para decirle muchas gracias por la nota, fue un placer tenerlo con nosotros. Todo el mundo se había ido a sacar fotos, y alguien grita mi nombre, yo me doy vuelta, y Richards se pone canchero y me pone la mano en el hombro. Lo que me temblaron las piernas, para abajo me venía. Bueno, pero un periodista de rock tiene que acostumbrarse a tratar con esa gente, y a tratar con gente que a lo mejor uno nunca admiró. El caso de Valeria Lynch. A Valeria Lynch le tuve que hacer una nota, un día, por una investigación periodística que estaba haciendo, ella, como de algún modo conocía mi nombre, aceptó esa charla, y realmente tuvimos una charla fantástica. Yo no me compraría nunca un disco de Valeria Lynch. Pero esa es tan buena onda, fue tan favorable, que después, bueno, fue la primera invitada de un programa de televisión que tuve, de entrevistas que se llamaba Cinco Objetos, y que ahora, bueno, tiene otra conductora, muy buena. Valeria Expósito, yo no había escuchado, y creo que sigo sin escuchar, nada de ella. La tuve que entrevistar para una serie de documentales que me encargó una firma de celulares, y me encontré con una profesional impecable. Estuvo, no sé cuánto tiempo le estuvieron maquillando, poniéndole ropa, pidiéndole esto, lo otro, y nunca, pese a que, ya era Lali Expósito, nunca la vi fuera de lugar, siempre amable, nunca perdió la concentración, tuvimos una nota divina, y después me dijeron si me sacaba una foto con ella, pero claro, ¿cómo que no? Eso es lo que tiene bueno esta profesión. El periodista se sorprende todo el tiempo. Acá, bueno, con el querido Juan Alberto Badía, en Pinamar, en su estudio, en Radio Playa, Estudio Playa, en realidad, era una radio muy linda, que él organizaba como una especie de familia extendida durante los veranos, y para mí ese verano con Juan Alberto fue inolvidable. Nos sorprendió la peor noticia de todas y me ayudó a atravesarla junto, que fue la muerte del flaco Espineta. Yo estaba a una hora de salida al aire y de repente me llama Nelson Castro, con quien nunca hablé. Digo, ¿por qué Nelson Castro quiere hablar conmigo? Me dice, ¿no te enteraste? Se murió Espineta. Y Espineta es uno de los músicos, uno de los tipos que yo más quise en la vida. Y nada, quedé conmocionado con la noticia. Entonces, Juan Alberto decidió, por su cuenta, venir y ponerse a disposición. Él sabía que yo salía al aire en una hora. Y le dije, hagamos el programa juntos. Y atravesamos así esas dos horas de aire, poniendo temas de Espineta, hablando de él, sin quebrarnos. Yo creo que sin Juan al lado yo me hubiera quebrado y no hubiera podido hacer el programa. Pero entre dos siempre es más fácil. O sea, el periodismo de rock me ha llevado por lo gráfico. Hice revistas subte, trabajé en Radio del Plata, Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio La Red, musicalicé, fui productor periodístico, escribí textos para las tandas, fui columnista, soy conductor, hice montones de cosas en la radio. Pero quizás mi mentor haya sido el Beto Badía, que también me llevó a conocer el Tuen John. Yo tenía 28 años y había comenzado como actualizador de Juan, como lo dije antes. Lo tenía que mantener al tanto de lo que pasaba en la música y él me fue llevando a escribir textos, dándome lugar al aire, y ya era uno más de la pandilla, cuando un día al aire me sorprende y me dice ¿Usted lo conoce, Elton John? Le digo, sí, he escuchado todos sus discos. No, pero ¿lo conoce en persona? No, la verdad es que no. La semana que viene usted se viene a Estados Unidos conmigo a la ciudad de Atlanta a entrevistar el Tuen John. Casi me desmayo al aire. Bueno, y esta foto es de ahí, de ese momento. El peinado a mí no me favorece. Pero bueno, eran esos saquitos medios Miami Vice que estaban de moda en los 80. Esto fue en el año 92, un poquito demorado. En el año 89 yo comencé a trabajar en Clarín, estuve nueve años en el diario, y creo que no hay nada mejor para un periodista que laburar en un diario, porque eso de tener que entregar una nota todos los días y saber que las excusas no se publican, te da un entrenamiento que es muy poderoso. Y por esa cuestión que yo tenía, de que me gustaba trabajar, no importaba si era domingo, si era sábado, un viernes, cuando tocó una hermana en Vélez, me dijeron, ¿lo entrevistás a Cobain mañana? Era sábado a la tarde. La verdad es que mucha gente no tiene ganas de trabajar los sábados a la tarde. Y Cobain no era la criatura mitológica que soy, no era el mito del hombre que se prendía a fuego, del hombre atormentado. Hoy es todo un mito. En ese entonces era el cantante de una banda muy promisoria, una banda que estaba cambiando las reglas de la música, y a mí me daba mucha curiosidad charlar con él. Y lo peor de todo es que de todo el mundo me han preguntado, me han hecho notas, notas para libros de afuera, y que recuerden esa entrevista, y lo único que les puedo decir es que el tipo era absolutamente normal. Le decía que, bueno, en Clarín estuve mucho tiempo, y eso me formó periodísticamente, y me dio, obviamente, el acceso a estos grandes, James Brown. Mamita querida, James Brown era una leyenda viviente, no necesitaba morirse. Y saber que al día siguiente yo me encontraba con él, tenía que estar preparado, pero también tenía que estar preparado para hacer mi trabajo, para no dejarme arrastrar, por el mito, por su encanto, por el carisma que lo tienen. Todos estos tipos tienen un gran carisma, han hecho miles de notas, y saben cómo llevarte a vos para el lado que ellos quieren ir, donde está más cómodo. Y tu función por ahí es sacarlos de ese lugar y hacer que te cuenten otras cosas. James Brown realmente era como estar frente a una de las pirámides de Egipto, básicamente. Si no me equivoco, fue la última nota que hice para Clarín. Después de ahí me fui a Rolling Stone, fui el editor musical durante un tiempo, y después de Rolling Stone hice Rock Boulevard, el programa de radio que más satisfacciones me trajo. Y en el medio, en el 97, era como un proceso paralelo, estaba trabajando con Charlie García en lo que iba a ser mi primer libro. Charlie, bueno, llego a Charlie por una cuestión insólita, porque Charlie tenía otra opción, otro periodista para llamar, era ese periodista o yo, pero la persona que oficiaba de Nexo solamente tenía mi teléfono, así que no hubo más remedio. Y ahí estamos. Esta es una foto de cuando estábamos trabajando en Fisroy, la sala de él. Eran tiempos locos en la vida de García. Ahí se lo ve muy formal, muy entero, pero este fue un buen día. Los días malos, había que trabajar igual con García. Y el libro con Charlie, bueno, me llevó a ser psicólogo, plomo, consejero. Fui hasta manager de Charlie García. Un día a las 8 y 25 de la mañana suena el teléfono de mi casa y la secretaria de Charlie que me dice, hace tres días que no duerme y quiere que vengas. Bueno, fui. Charlábamos un par de cosas, hasta tuvimos como una especie de conato de lucha, porque me quiso tirar un televisor gigantesco encima. Y yo me entré a reír porque sabía que nadie podía levantar ese televisor. Me dice, no te impresiono, me lo dice en inglés. I don't impress you. Y era Charlie García. Entonces nos trenzamos así. Caímos sobre el sillón y él con la pata puso play del VHS y empezamos a ver una película de los Beatles. Bueno, esas cosas pasaban todo el tiempo, pero esa mañana me preguntó si yo no quería ser su manager. Le dije que no, porque yo choco una calecita. Pero él me dice que lo están estafando, lo están traicionando, que necesita a alguien de máxima confianza y que si yo no lo hago, a él le van a destruir la carrera. Y me trabajó la culpa. Entonces le dije que sí. Me dice, bueno, ¿cuáles son tus planes? Pará, te dije que sí, ya querés que tenga un plan. Me dice, sos el manager de Charlie García, tenés que tener un plan. ¿Qué plan? Entonces mi plan fue decirle la verdad. Decirle, Charlie, vamos a suspender esta serie de conciertos que tenés este fin de semana, vos necesitas descansar, entonces vos te vas a dormir, yo me encargo de suspender todo y cuando ya estás descansado, nos juntamos y armamos el plan juntos. Lo que me dijo fue, estás despedido. Esa fue la historia del managerato con Charlie García. Después toqué con Charlie García, porque no lo conté, pero yo comencé en esto como un baterista. Y toqué la batería muchísimos años. Y estaba razonablemente entrenado aquella tarde y Charlie García me pidió que tocara porque su baterista no había ido. Así que hicimos dos shows a la sala llena en Rosario alternándonos con Quebracho, el histórico plomo de Charlie y cuando había un desbarajuste salía de la batería y lo cubría yo. Divertido. Fue un libro intenso y fue el único libro que escribí en primera persona y se publicó en el año 1997. Rock Boulevard fue el programa de radio que me dio más satisfacciones y fue un producto construido con un público en mente. Yo quería ir al público tradicional, al público que quería escuchar rock clásico. Pero yo sabía que rock clásico no se puede manejar en la Argentina como se maneja en Estados Unidos. Los temas no son los mismos, los recuerdos no son los mismos. Acá hay grupos que pegaron que allá no, allá hay grupos que pegaron que acá no pegaron. Había que hacer un mix. Y bueno, lo fui encontrando. Rock Boulevard fue un programa donde mezclaba rock clásico con algunas cosas que a lo mejor no eran tan conocidas acá pero que había buena historia para contar. Nos fue también, sobre todo cuando pasamos a Radio Continental los domingos a la noche y era un programa mutante porque le fue tan bien que elevó la audiencia de Continental en ese horario. La radio estaba históricamente quinta. Yo hice un gran esfuerzo el primer mes y la puse sexta. Pero después la radio pasó a ser tercera y después tuvimos segundos. Y ahí dijeron, bueno, te pegamos al fútbol y en vez de tener dos horas a la medianoche un domingo estaba pegado a Víctor Hugo Morales y tenía cinco horas y a veces cuando no había fútbol me pedían que cubría y teníamos siete horas y era un programa mutante. Y a lo mejor la gente más grande de la audiencia de Continental se enojaba porque decía ¿qué es eso de durar tanto? Claro, no le gustaba yo pasar a rock and roll pero había un montón de gente que sí y a rock and roll en AM suena muy bien. Este fue el disco que hicimos en su momento inspirado un poco en la ruta porque era un programa que se escuchaba cuando uno estaba en tránsito. Me acuerdo que cuando terminé el programa en el 2004, hubo uno que me escribió y lo primero que me puso fue un insulto. Después me lo explicó. Yo iba desde Montehermoso a Rosario todos los domingos y vos me acompañabas cinco horas. Mi viaje duraba siete. No sabés qué largo se me hace el viaje ahora. Por favor, volvé. Se lo debo y en algún momento volveremos a hacer el programa. Entre Charlie y Papo tuve dos o tres libros más. Uno Cinta Testigos sobre Radio Los Grandes de la Radio Explicando el Oficio El Rock Pardido sobre Crumañón donde conté con la palabra de Luis Alberto Espineta Uno sobre Los Bill Solistas Pero el de Papo vino haciendo justamente ese programa Rock Boulevard Papo vino a Rock Boulevard y le regalé a Papo el libro de Charlie y le dije me puse en guardia y me va a pegar me dijo no, con Charlie está todo bien y le pregunté por el libro que él estaba haciendo con un fotógrafo y me dijo si había ese libro no había prosperado ni que si él tenía ganas bueno que podía contar conmigo ya está, escribilo vos eso me lo dijo en el 2003 no hice nada ese primer año y después Papo se muere en la ruta bueno ahí obviamente con el dolor de su pérdida pues yo era fanático del carpo decidió cancelar el libro sin darme cuenta que ahí había comenzado pero eso me pasa dos años más tarde exactamente clavado porque alguien me cuenta una historia maravillosa de Papo Vélez River en cancha de Vélez y en la pantalla de LED pasaban cosas en el entretiempo las dos hinchadas se la tenían jurada y se iban a agarrar a la salida pero sucedió algo en el entretiempo y es que al programador se le ocurrió pasar sube a mi y Boatouret de Riff en la pantalla de LED y las dos hinchadas comenzaron a cantar la canción se sacaron las camperas sacaron las remeras las rebolearon como si fueran soledad y terminaron y aplaudieron a Papo que hacía poco que se había muerto cuando me cuentan esa historia a mi esa historia me come el coco digo de eso se construye un ídolo popular eso es y bueno me entró a comer el coco hasta que un día me despierto un domingo siete de la mañana algo insólito ¿qué pasa? pensaba en Papo Papo abro el diario papel en ese entonces y veo la fecha dos años clavados de la muerte de Papo me fui al cementerio no estaba me fui a la plaza todavía sus cenizas estaban en tránsito ahí en la plaza están sus cenizas junto con la de sus padres y su hermano entonces comprendí que tenía que hacer algo al respecto me iba a volver loco loco ya estaba decidí escribir un libro y cuatro años más tarde saqué El Hombre Suburbano de Papo un libro que me trajo inmensas satisfacciones seis ediciones vendidas me llevó de viaje a Perú Papo ni siquiera Charlie fue Papo fui tres veces a Perú pero es porque después se editó ahí Room Service que es un libro muy loco que hice su subproducto de Charlie buscando entendiendo de Charlie una estrella de rock busqué algo que me permitiera en su momento encontrar un parámetro para el libro y entender qué le pasaba a García y si yo podía ayudarlo entonces entré a leer un montón de cosas de estrellas de rock historias trágicas historias cómicas historias desmesuradas anécdotas divinas y dije ¿por qué no juntarlas en un libro? y este fue Room Service que vendió tres ediciones también contra todo pronóstico los libros te van llevando por lugares que no sabes como este que se editó en Perú un día fui a Lima estuve 24 horas dando notas como si fuera una estrella ahí se ve una paradoja cómica el autor que es estrella durante 24 horas lamentablemente no puedo recorrer mucho Lima me lo debo para la próxima alguna vez tengo ganas de escribir sobre los Ramones porque el primer libro que hice en realidad no fue el de Charlie fue uno que no se firmó sobre los Ramones lo hice por encargo porque esa plata me permitía cambiar la batería yo tenía una batería que estaba bien pero quería una mejor y el libro ese que escribí sobre los Ramones me dio el dinero necesario después en el 2002 cuando el país había explotado y no había trabajo para nadie se me ocurrió la idea de comenzar a dar cursos cursos de rock nadie lo había hecho digo ¿funcionará? ¿no funcionará? no sé vamos a intentarlo me llevé la sorpresa que tuve tres cursos vendidos y hasta el día de hoy sigo dando clases sobre periodismo de rock sobre historia del rock historia del rock nacional internacional historias más cortas a lo mejor hago un curso de los Beatles más corto hago otro de los Rolling uno sobre Charlie uno sobre Papo voy cambiando también voy a un público focalizado y especializado siempre trato de pensar que lo mejor está por venir tal vez por una frase del Flaco Spinetta mañana es mejor la mejor nota de un periodista es la que está por escribir el mejor libro es el que voy a publicar el periodismo te ofrece la posibilidad de hacer una especie de ave fénix porque si una nota salió mal no importa tenés otra para hacer y esa va a salir mejor y si no es el caso será la siguiente también el periodismo requiere templanza porque uno no se tiene que desanimar y uno tiene a lo mejor pelea todos los días es un boxeador que pelea todos los días en cambio los libros son maratones si el periodismo de diario son 100 metros llanos un libro es una maratón es larguísima y hay que tener mucha constancia y además es la profesión más solitaria del mundo pero yo por suerte tengo un perro que se llama Dylan antes del de Alberto Fernández aclaro vino así de refugio y la verdad es una muy buena compañía así que si ustedes van a escribir un libro ármense de paciencia investiguen mucho pero sobre todo tengan un perro al lado muchas gracias aplausos gracias